Bueno, acá estamos, vamos a abrir los audiculares que vinieron. Agradecimientos a mi papá que está firmando, saluda. Hola, mucho gusto. No, hola bien, hola. Mucho gusto, estamos por abrir el elemento. Hace tic-tac. Con este cuchillo porque no tenemos cúter. Somos pobres. Vamos a abrirlo. Guarda con el tic-tac. Escuadrón antibomba. Uy, está bonito el cuchillo y el cuchillo no tiene fila. Acá queda sacado. ¿Qué tocaste? Está sacando, dale. Está sacado. Será que la caja es una porquería. Donde si ya se abre, mira. Dame el cuchillo a lo abro. Ay, ay, ay. Vamos a salir así. Esperemos que los cuchillos estén adentro, ¿no? Porque hace un millón de años que estamos esperando esto. Volvieron a donde vinieron, vienen de Taiwán. Compramos por eBay. Bueno, acá tenemos la caja. Vamos a dar un poquito de suspensa. Muy bien. Está al revés. Bueno, son unos auriculares Genius. Cabe y Namus. De la línea GX, que vendría a ser la línea... Esta es la caja. Está al revés. Ahí. ¿Ya? El 7.1, que es para escuchar más real. Vibración en los auriculares. USB de oro, para que ande todo mejor. Bueno, un pelo 2S. Lo que voy a ver. Para atrás. Muestra las partes, todo esto. Tiene manual en todos los idiomas que vemos. Un montón. Las especificaciones que se las voy a dejar en la descripción. O todo. Para los que lo quieran comprar. Bueno, el loguito. Estos son los auriculares y vamos a abrirlos. Voy a venir con una cajita. ¡Ahí me quiere ir! ¡Ahí me quiere ir! Eh... Vamos a ver. Esto. Así. Abrimos acá. Vamos a sacar esto. Así. Y acá sale la caja. Esperemos que estén adentro. Acá está. ¡Oso! ¡No estaba! Vamos a sacarlos ahí. Es una fotografía. Es una foto. Gracias por participar. Y acá tenemos... Cuidado que se refleja en todo esto. En todo esto. Se reflejan las caras. Acá tenemos los headsets. Acá tenemos la caja. Esto. Lo compramos por esto en realidad. La verdad que es una maravilla. La caja. Esto lo tiramos, ¿no? Esto no ha sido para nada. Esto es la basura. Esto. Esto. Ya no se consigue más. No. Es un único. Bueno. Como ven acá tenemos los headsets. Son gigantes. Esto. Que es bastante cómodo. Ahí te pone la cabeza. Mira. Tocá esto. Tocá esto. Esto. Mucha comodidad. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo! Esto se pone en la cabeza. Esto se pone en las orejas. Este. Esto se pone... No se pone. Lo vienen de Taiwán. Un chinito. Que se llama... Kyo Tzu Tzu. Algo así. ¿Cómo se llama? Kyo Tzu Tzu. Que en la traducción se denomina... Pene rígido pequeño. Acá tenemos como ven el USB de oro. No vamos a abrir esto. Lo vamos a dejar así. Acá tenemos el control del volumen. La vibración activada o desactivada. Como ven. En esto. Y bueno. Vamos a ver. Bueno. Esto. En una bolsita. Para freezer. Oh. Mirá. Tiene para freezer. Acá tiene... Bueno. Si lo logro sacar. Ahí está. Tenemos el manual. De cómo usarlo. Me parece que es bastante fácil. Usar un celular. Como ven. Acá tiene muchos idiomas. En Fuxija. Y acá. Lo que tenemos acá. Esto. En este CD. Contiene información de todos los agentes. Confidencial. De la CIA. KGB. B. KGB. KGB. B. 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 ¿Cuál es el otro? B. B. Bueno. Todo. Y la FBI. Lo vamos a mandar a todo en cana. Vas a ver. Bueno. Acá. Este es el que nos interesa a nosotros. Está escrito en idioma raro. Como que es chino. Alguna de eso. Eslovaco. Italiano. Bueno. Tenemos unos cuantos idiomas. Este es el driver de instalación. La cajita. Y el audicular. Después voy a... En el computador. Y les voy a mostrar más o menos el sonido. Para que vean que se escucha muy claro. Bueno. Ahora estamos en la computadora. Más o menos para que vayan viendo cómo es el micrófono y eso. Como ven se me escucha seguramente muy distinta la voz. Bueno. Esto se acerca más a lo que es mi voz en realidad. No lo que tenía en el micrófono anterior. Seguramente no va a haber ruido de fondo. Como acostumbrada a verse en el micrófono anterior. Y si lo hay. Lo estaré configurando. Más o menos estuve viendo un poco de esto. Tengo que verlo bien. O sea. Acabo de terminar de conectar todo. Así que lo estoy viendo con ustedes. Estuve pispeando un poquitito. Las cosas que hay. Tengo que ir viendo bien. Cómo modificar esto. Pero bueno. Más que nada esto lo hago para que vean cómo se escucha el micrófono. Acá tienen para el tamaño ambiente. Depende cómo es. Si es grande. Depende del techo. Más que nada. El mío supongo que es este. O este también podría ser. Vamos a dejarlo en este. Acá tienen para cambiar todas estas cosas. Para las frecuencias. Esto. Cancelación de. Cancelación de voz. Esto supongo que es para el sonido exterior. Y todas esas cosas. Tengo que ver bien. Más o menos. Estoy hablando sin hablar. Sin ver. Estoy hablando sin saber mucho. Como les dije. Esto lo hice más que nada. Para que vean. Cómo se escucha el micrófono. Por si lo quieren comprar. Ahora lo tienen. GX Gaming. Camimanus. Headset. Lo pueden comprar por Ebay. Yo lo compré por ahí. Búsquenlo. Que hay millones de compradores. Todas esas cosas. El audicular estaba algo de 60 dólares. Algo así. Más o menos. Es económico. Y me parece que es bastante bueno. Ah. Bueno. Les quería comentar. Que recién cuando grabamos con la cámara. Cada vez que se ponían los zooms. Se anulaba el audio. O algo así. Pero bueno. Olvídense de eso. Total. Tampoco es que se decían cosas muy importantes. Bueno. Más que nada. Les quería mostrar esto. El audio. Y bueno. Seguramente en este video. Lo voy a estar configurando. Así que capaz que en los videos. Se me escucha un poco distinto. Pero bueno. Eso. Vamos. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Y bueno. Este es el primer unboxing real. Hicimos un unboxing de verdad. Porque antes eran abriendo pelotudeces. Pero bueno. Bueno. Eso. Los audiovisuales están alrededor de 60 dólares. Les dejo en la descripción la página de los auriculares. La página para que vean toda la descripción que tiene. Y bueno. Suscríbanse al canal y todo eso. Un saludo para los chicos de TF2FS. Que hicieron este video con nosotros. Y bueno. Un saludo a todos. Like favoritos. Y hasta el próximo video.